Hola que tal amigos de Claro Sports Colombia, mi nombre es Andrés Bautista y bienvenidos a un capítulo más de LP Crónica. Los estoy saludando desde el Parque Recreo Deportivo del Salitre. Este espacio es muy importante porque diferentes clubes y deportistas aprovechan este espacio para practicar muchos deportes como fútbol, patinaje, patinaje artístico, voleibol, playa, tenis, en fin. Y también obviamente la invitación está para todos ustedes que vengan y aprovechen este espacio porque también hay espacios libres en donde ustedes pueden practicar algún picadito entre amigos y familiares algún fin de semana. Pero para comenzar este programa de martes cargado de buenas notas deportivas nos vamos a dirigir a la unidad deportiva del Salitre. Pues allí conocimos o estuvimos presentes en un test que le hacen a los diferentes deportistas de la selección de Bogotá de ciclismo para evaluarlos y cómo están en el nivel y cómo van a llegar a las diferentes competencias que restan de este 2015. Pero dejemos que los deportólogos y el técnico, el profesor Absalón, sea quien nos cuente y nos explique en qué consta estas pruebas físicas. El test de ciclismo aquí en LP Crónicas. Bueno, hoy estamos en un trabajo de evaluación de las partidas del equipo de velocidad de pista de Bogotá. Estamos utilizando un equipo de fotoceldas que hace mucho más sensible la medición. Hacemos mediciones con diferentes relaciones para adecuar todo el trabajo para la competencia. La evaluación es muy compleja, esta solamente es una parte. También tenemos la evaluación biomecánica, hacemos la prueba de fuerza, hacemos muchas, muchas más evaluaciones que hacen un todo para el rendimiento de todos estos deportistas que son, que es muy importante para Bogotá. Básicamente con la medición de los rayos que unen cada una de las unidades se puede medir con mucha alta sensibilidad los tiempos. Básicamente las velocidades, las aceleraciones, en toda la parte de arranque o en el mantenimiento de toda la prueba. Aquí estamos básicamente organizando esta prueba que es prueba de fotoceldas que nos da una información muy exacta en tiempos parciales. Ahora estamos marcando acá 10 metros, 20 y 50 metros y la vuelta que nos daría, digamos, en qué momento potencia, beneficiaría al deportista mejorar ciertas cualidades. Por ejemplo, dónde tiene falla, en qué tramo está fallando un poquito más o un poquito menos. Básicamente es un haz de rayo láser que está funcionando en forma continua y al pasar la primera rueda de la bicicleta lo rompe y ahí al romperse el haz se toma la medida. En general, ahí tenemos, eso es una de las muchas pruebas que se hacen en la UCAD, UCAD es Unidad de Ciencias Aplicadas del Deporte del IDRD. Ahí estamos evaluando consumo de oxígeno, lactato, la velocidad, la potencia muscular y diferentes variables que no tienen relación así directa con el rendimiento deportivo, pero contribuyen. Si mejoramos ciertas cualidades, eso muy probablemente va a aportar a que mejore el rendimiento deportivo. Bueno, estas mediciones tienen su importancia en la medida en que puedan influir en el entrenamiento y en el rendimiento de cada uno de ellos, haciendo la retroalimentación y se volverá a medir y se volverá a trabajar sobre todos estos parámetros. Esto es solamente una parte de todo lo que hay que hacer para lograr buenos tiempos, buenas marcas, buen rendimiento y pues el éxito del programa de alto rendimiento de Bogotá. ¿Qué viene por esta iniciativa que hace el IDRD con los deportistas de alto rendimiento? En este caso, los muchachos de la Selección Bogotana de Ciclismo que se están preparando para los Juegos Nacionales. Ya vieron también que estas fotos celdas les daban un resultado exacto a los fisioterapeutas, a los deportólogos y a su profesor Absalón, el encargado de esta selección, para contabilizar qué tiempo salen de la partida y qué tiempo hacen al momento de dar una vuelta. Qué bien por esta iniciativa, como lo dije anteriormente, y esperemos los buenos resultados de estos muchachos en los Juegos Nacionales. Ahora nos vamos a ir a las canchas de tenis, precisamente de la Liga Bogotana de Tenis. Pues allí se creó la Asociación de Tenistas Amigos. Es un grupo de miembros de un club que viene de varias empresas. Algunos son pensionados, otros tienen su tiempo libre antes de ir a trabajar y aprovechan las canchas de la Liga de Tenis para jugarse unos picaditos. Pero dejemos que ellos sean los protagonistas de la siguiente nota y les expliquen a todos ustedes qué hacen, cómo se divierten y obviamente, lo importante, cómo hacen deporte allí, en la Unidad Deportiva del Salitre. Todo esto en la siguiente nota en LP Crónicas. Así como lo dice el nombre, esto la conformamos amigos y amigas. Somos 50 socios, tenemos presidente, tesorero, secretario y revisor fiscal. Hacemos nuestras asambleas anualmente. Tenemos hijos de afiliados, tenemos hijas. Viajamos cuatro veces al año a jugar challenge fuera de Bogotá, a jugar finales. Y en sí es eso, jugar todo el año. Nuestros torneos tienen nombre de indígenas, torneo muiscas, todo eso. Así conformamos todo el año nosotros el torneo. Jugué fútbol en mi juventud y a los 40 años me dediqué al tenis por una lección de clavícula. Ahora encontré un grupo de amigos y de una verdadera familia que es la ATA. Aquí entreno martes y jueves y los partidos son sábados y domingos. Pertenezco al comité de vigilancia de la junta directiva. Soy el encargado de que el vestuario sea bien, que el tenis se practique con respeto, con alegría y con mucha dedicación. En la liga de tenis de Bogotá la idea es que todos los socios vengamos a jugar. Hay socios que ya la mayoría son pensionados, hay otros que son independientes, hay otros que trabajan. A ellos les queda más difícil venir a jugar en tres semanas. Pero aquí nosotros tenemos en la liga dos, tres canchas, martes y jueves. Y al fin de semana tenemos cuatro canchas para jugar los torneos que organizamos. El objetivo es amistad, amistad. Nosotros somos una familia, inmiscuimos a todas nuestras esposas, esposos, hijos. Y eso es básicamente la amistad entre todos nosotros. Nosotros nos molestamos, nosotros jugamos, nosotros nos reímos, gritamos. Esa es la idea, todo el año es esa la idea. Yo creo que sí, la prueba un botón. Yo tengo 67 años, me considero que tengo un estado físico muy bueno. Y ahí la vamos pasando por medio del deporte. Lo bonito de jugar con amigos es la amistad, o sea, ese lazo familiar que tenemos todos nosotros. Nosotros la pasamos delicioso, jugamos, reímos, le tomamos el pelo al compañero. Hacemos de todo, ¿sí? Y después del juego a veces vamos y nos tomamos nuestras cervecitas a la tienda y la pagamos rico. Recordamos de todo, hablamos de política, fútbol, todo, del mismo tenis. Qué bien por este grupo de amigos que aprovechan este espacio tan importante de Navidad Deportiva del Salitre y hacen deporte. A la vez también hacen una pequeña apuesta, el desayuno, el almuerzo entre ellos, bueno, delicioso. A nosotros los invito ahora a jugar un pequeño picadito, pero con mi compañero Daniel González, esa es una nota que más adelante les vamos a mostrar. Por el momento los dejo un minutico pequeño, pero regreso con la segunda parte de LP Crónicas. ¡Gracias!